Hola amigos de YouTube, espero que estén super bien Hoy yo les traigo este nuevo unboxing de Thanos Oh si, este Thanos está increíble Nunca había tenido un Thanos Sacaron de Infinity War pero no pude conseguirlo Pero tengo este Thanos que lo conseguí Pero bueno, vamos a hacerle su review y su unboxing Porque... Y todos me van a decir que ¿Por qué no he subido nada de camino hacia el terror? Pues eso ya se lo subiré en otro video Hoy lo nuevo es Avengers Endgame Acá vemos que es el título Avengers pero no dice Endgame Porque Hasbro cuidó cada detalle para esta película Ahí vemos la de Titan Hero Series Hasbro, edad, más de 4 años Marvel, ahí está Thanos Thanos, ¿qué dice Thanos? Bueno, acá vemos igual la de Titan Hero Series A Thanos, Marvel, Avengers Acá dice lo que... Dice el malvado Thanos utiliza el poder de las gemas del infinito Por importar su versión del orden del universo Ahí vemos Busca también a Iron Man, Capitán América, Hulk y Máquina de Guerra Máquina de Guerra Máquina de Guerra, más cosas que son en inglés Ahí vemos a Thanos y Avengers Acá... Esta es mi parte favorita al abrirlo Y mira, esto está súper... Voy a intentar abrirlo Ahí está, lo abrimos A ver... Huele a plástico, no es obvio Si quieren que les haga mi opinión Coméntenlo por favor Ahí está Vamos a más detalle Esto es un spoiler de la película Así que pues... Nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene roto! Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Solo queda aquí Si viene un poco roto No sé si ven Por acá Por acá Si el guante Acá, acá viene roto Pero bueno, no Ese es otro tema Acá vemos a Thanos Con su traje Su faldita Que eso creo Ahí vemos el guante Pero bueno, no Lo más importante de aquí Es que Mira Capitán América Igual tiene esto ¿Lo ven acá? Thanos tiene esto Él tiene un arma Entonces Él también va a tener un arma Y el atrás tiene esto Y en este le pones un arma Aquí le pones un arma Como el de Capitán América Esto la caja lo dejamos de un lado Porque es muy importante también La caja es valiosa Ahí vemos a Thanos ¿Cómo lo ven? Muy, muy, muy chulo El Thanos Ahí está Me encantó la figura Está súper articulada Cuidaron cada detalle Hasbro La cara está Como que de malo Vemos su casco Me encantó Está súper Vamos a ver acá Dorado Con su esta Y lo más chido Este que es A ver Agarra esto Agarra la cámara Ahí está Podemos ver Que se mueve Es flexible Flexible Más bien Ya vieron Como se mueve Puedes mover Las manos Para donde tú quieras Y va También la cabeza Se le mueve Ahí vemos Ahí está Se mueve la cabeza Pero yo no se lo voy a mover Tanto Porque se lo voy a mover Entonces ya vemos Que es flexible El Thanos Lo puedes mover Las piernas Todo lo puedes mover Cada detalle Está súper chido Yo les recomiendo Comprar esta figura De Titan Hero Series Porque ya se están acabando Y iba a comprar La de Hulk Con esta Pero la de Hulk Se acabó Así que pues Lo pueden buscar En Walmart En la Bodeguerera En el Soriana En todos lados En Liverpool Para que consigan Todas las figuras En todas las tiendas Las puedes comprar A todos estos personajes Puedes comprar A Thor A Capitán América A Ronin A Spider-Man A Hulk A Máquina de Guerra Hulk Máquina de Guerra Y Thanos son los más grandes Que tienen Y son los más caros Que cuestan 248 pesos Y los otros 148 Como Capitán América Iron Man Ronin Y Y otros personajes Como Thor Cuestan 148 Y los grandes Que son Thanos Hulk Y Máquina de Guerra Cuestan 248 Así que ya saben Compren esta figura Que está súper chida Les recomiendo Si te ha gustado este video No olvides dejar tu like Compartir este video Y comentar Ok Nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete!